Lo mismo cuando mezclamos asuntos de dinero. Dios me dijo que usted tiene que pactar. Dios me está diciendo que corra al altar y selle esta palabra con un cheque. La gente va a respetar más que digamos, mira, nuestra iglesia, nuestro canal, se mantiene con donativos. Y la verdad que la pandemia hizo que nuestros ingresos bajaran sustancialmente. Podríamos contar con tu generosidad en estos tiempos difíciles. La gente valora eso. Si es la primera vez que has mirado uno de nuestros videos, te invitamos a darle like, a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Dante Hebel es sin duda uno de los predicadores carismáticos más conocidos en el pueblo de habla hispana y el mundo entero. Este en un tiempo salió por la cadena Enlace TV a explicar que ya no seguiría en el canal por la siguiente razón. Quería aclarar algo que la gente no sabe y es el apoyo que he tenido de Enlace ante esta decisión. Que siempre hay unos conflictos de interés. Nadie quiere perder ningún programa. En un momento, pero si es del Señor, es porque Dios tiene algo planificado. Y yo he recibido un apoyo de Enlace absoluto. Diciéndome Dante, te bendecimos. Me decía recién fuera del aire, vení entre nos de vez en cuando a contar cómo marcha el proyecto. Traer a algunos invitados de los que van a estar en el show porque te vamos a apoyar y a empujar desde acá. Eso es muy positivo, eso no suele pasar. Eso realmente es mentalidad de reino. Eso es pensar en el evangelio en general. Aunque este dijo que no seguiría en el canal porque tenía otro proyecto, lo cual era verdad. Este no había dicho toda la parte de la verdad. Ya que en una pregunta que le hizo uno de sus seguidores por la cuenta de Facebook, le preguntó lo siguiente. Te hago una pregunta que quizás no quieras responder. Cuando trabajabas en Enlace TV, te fuiste porque te restringían mucho con lo que vos querías hacer ya que proviene de una mente muy estructurada del cristianismo. Este respondió lo siguiente. Me fui porque para que pusiera mi programa al aire estaba obligado a pedir plata en las maratónicas. Quise pagar el espacio y no quisieron. Mi pago era poner la cara para pedir dinero. Lo hice arriesgando casi un año hasta que no pude más. Sí, señores. Esta fue la respuesta final y esta fue la razón por la que Dante Hebel por fin terminó dejando el canal Enlace TV. Ahora, tenemos que entender que una de las cualidades de Enlace es pedir desmedidamente dinero por las maratónicas. Yo te invito a que no renuncies, a que vengas de rodillas delante de Dios y establezcas que tanto le crees a Él, que le das tu vida representada en tu dinero. Dinero significa vida, vida rendida, vida entregada. Aún el propio Jonás González dice que primero el dinero, después las cosas. Primero el dinero, después las cosas. Esa es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Hay muchas cosas que suceden desde Enlace y creo que en el principio Enlace empezó muy bien, predicando el Evangelio y llevando las verdades de Dios al mundo entero. Hay ciertos pastores de Enlace que aún siguen predicando la verdad de Dios y el Evangelio. Creemos que como cristianos tenemos que orar por este canal para que Dios siga levantando gente desde ese canal, para que hablen sus verdades. Dios tiene un remanente en ese canal que aún sigue hablando las verdades del Evangelio y gracias a Dios por ello. Pero la mayor parte de este canal ha hecho mucho daño al Evangelio y debemos recordar donde la palabra dice que a causa de muchos el camino de la verdad será blasfemado. La palabra también dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero y tenemos que tener en cuenta que Enlace ha hecho muchísimo daño pidiendo dinero desmedidamente desde su maratónica. Como cristianos sabemos y entendemos que este es un canal que sobrevive a través de la ofrenda voluntaria. Sin embargo también tenemos que saber que la forma como Enlace TV pide dinero no es bíblica ya que la Biblia nos dice que los cristianos deben dar conforme a como propusieron en su corazón. Y bueno mi gente este es el fin del video. Déjenos saber ustedes que piensan aquí abajo acerca de la declaración del pastor Dante Hebel. Suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!